Un camino a las estrellas Un camino a las estrellas Quería ver el final de esta travesía Porque sin ver estrellas yo no terminaba este día Las encontré en los murales Diminutas entre las estalactitas Las observé también Allá subiendo por las estalaguitas Una estrella de cinco pisos me prometieron Pues yo no salgo de aquí Sin ver lo que otros ya vieron Al final el camino Me llevó hacia donde empecé Y no niego que sí Me desilusioné Sin embargo Comprendí entonces Que las estrellas se encontraban en un punto medio Que está entre el cielo y la tierra En un lugar allá En la punta del Cerro del Estrello ¡Gracias! 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 Estamos queridos Quiero contarles a algunos Una historia verdadera Que es dentro de la lectura Comenzó aquí en esta escuela Escuela de Arte y Oficios Una plaza sin igual En todo nuestro país En su nivel nacional Gran piloto de lectura En su grado nacional Sin duda será el recuerdo De algo sensacional Gracias a nuestros maestros Por su entrega y devoción El INEA es muy bonito Por su apreciable glamour Vayan al club de lectura Sin dudarlo por favor ¿Dónde está me despido? Con mucho gusto y placer Anímalos a todos A que aprendan a leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!